Y bueno amigos pues el día de hoy principalmente vamos aquí a ir a un bodega horrera a buscar este Dino Rebels, las figuras Attack Pack de los Dino Rebels Hay muchas noticias que dicen que ya están distribuyendo estas figuras en varias bodegas horreras Y entonces pues la misión del día de hoy es ir a buscar esas figuras Dino Rebels que están muy Increíbles de no encontrar en este bodega horrera Nos moveríamos a lo que es un Coppel Pero primero vamos a ir a ver a esta bodega horrera a ver si encontramos pues Algo de Dino Rebels o relevante a Jurassic World Y bueno pues ya estamos aquí, ya llegamos acá a el bodega horrera y esperemos encontrar pues algo chido Entonces vamos a ver ahorita en la juguetería Y bueno pues algo que encontré aquí en esta bodega horrera Bueno pues lo que encontré acá son las figuras para el Damage que los pueden ver Que estas figuras, este Paki, la verdad que este Paki si me lo quiero llevar, he tentado a llevármelo Tal vez me lo lleve no es seguro pero puede ser que en estos días si me lo llevo pues tengamos obviamente su respectivo video Aquí también pueden ver que está la Blue Battle Damage, de hecho creo que está toda la primera web de los Battle Damage Pueden ver que está la Blue, por atrás está el Hemology, atrás del Stiggy está el Redasaurio Verde que nadie quiere Y hasta atrás está el Triceratops Verde Bueno también tenemos figuras, muchas muchas figuras de 12 pulgadas de Avengers Endgame Y de las pequeñas nada más tenemos a Hulk y a, bueno otro Hulk Es este, son los mismos, ah miren acá no me he dado cuenta Aquí está el Attack Pack del Raptor Naranja No me lo voy a llevar porque no me gusta mucho ese Repaint Aquí también tenemos figuras de Jurassic World 12 pulgadas con empaque Dino Rivals Dejen chequeo, voy a sacar esto para acá Aquí están las figuras, son las mismas, solo que con empaque Dino Rivals Pueden ver que está Owen, ah el Peter Anodon, vamos a sacarlo Aquí lo pueden ver, el Peter Anodon, empaque Dino Rivals que también lo quiero llevar Se ve padre, vamos a sacarlo acá Esta otra cosa que vi acá es que algo que hay mucho mucho en masa ahorita acá en esta bodega aulera Son todos, todos estos vehículos de Jurassic World Aquí está creo que toda la Wave, son de la Wave 2 de estos vehículos Aquí pueden ver la Ford Explorer, de hecho pues están, están todos completos acá Están todos, de hecho ahorita lo que sí seguro que voy a llevar va a ser una Ford Explorer Que la voy a dejar pues en su empaque porque ya tengo la otra que venía con empaque Dino Rivals Y pues me voy a llevar esta para tenerla así como que emblemática en su empaque Pues pueden ver que están todos y como les digo pues me voy a llevar este Pero no lo voy a abrir, no va a haber unboxing de este vehículo Pues es el mismo que el otro Oye nada más lo que cambia es que aquí tiene como pues manchitas de lodo Y el otro era así todo pues limpio Es todo lo que cambia pero pues me lo va a llevar para tenerlo así como cerrado Y pues bueno en esta bodega aurea no había figuras Dino Rivals Entonces pues nos vamos a mover a otro bodega para buscar pues estas figuras Bueno no otro bodega sino que nos vamos a ir a un copel ahorita a buscar esas figuras Y pues bueno vamos para allá Y bueno amigos aquí en un copel pueden ver que está el Ramphorinkus de la línea Dino Rivals Y bueno está Jurassic World Fallen Kingdom Vamos a guachar ahorita vamos a buscar Si no está por aquí bueno aquí está el Whitley Si no está por acá el precioso llamado Dracorex que yo estoy buscando esa figura Pero creo que nomás de Dino Rivals nada más está ese Ramphorinkus De que pueden ver más dinosaurios Pero no son de Jurassic World son de una marca así X Y bueno vamos a ver por acá Esperemos que esté me quiero llevar ese Dracorex en serio Porque me gustó bastante todo lo que es el detalle del molde Y sus articulaciones, el color, todo me encantó de ser animal Y hoy, 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 no Chequen entre tantos aquí tenis Estaba el Dracorex Oh si Oh yeah Oh 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 yeah Saben que Nos los vamos a llevar porque llevo tiempo esperando este Dracorex Entonces pues me lo voy a comprar Porque llevo, como les repito, llevo tiempo esperando este animal Este increíble dinosaurio porque veanlo Está increíble Y pues bueno amigos Sin dejar pasar esta oportunidad Me voy a llevar el Dracorex Porque en serio que se ve increíble Pues bueno sin nada más para darle introducción a este video Pues vamos a llevarlo Y bueno amigos pues ya tenemos aquí la figura de el Draco Es fabricada por Mattel de la línea de Jurassic World Dino Rivals Y bueno Este pues como lo vieron en el clip anterior a este video La logramos cazar en lo que sería en un Coppel Lo cual se me hizo algo muy Muy raro Pues Coppel casi nunca surte su juguetería La verdad creo que lo surtiría más o menos cada mes tal vez Entonces se me hizo algo raro pues ver que haya figuras Dino Rivals Cuando fui a una orrera A un Soriana Fui a dos orreras diferentes Y no encontraba figuras Dino Rivals Entonces pues encontrarla en un Coppel Fue como que wow Que raro Pero bueno, bueno hay que comprarla Y como lo vieron pues obviamente la compré Algo que hay que recalcar de este video Es que esta figura ya está abierta Por lo que ya no haríamos así un unboxing como tal Y se pregunta por qué está abierta No es que me la hayan dado abierta De hecho aquí pueden empezar que pues ya está abierta No es que me la hayan dado abierta así de la tienda Porque obviamente si hubiera estado abierta Ya cuando me la dieron en la tienda Pues no lo hubiera comprado Sino que simplemente este video lo he regrabado Yo creo que ya unas 5 veces más o menos Y se pregunta por qué tanto Pues principalmente porque no me gustaba Como quedaba este video No me gustaba la iluminación No me gustaba que a veces se vio como un poco opaco Con otra cámara Porque lo grababa con otra cámara Ahorita estoy con otra diferente Y no me gustaba como grababa la anterior Y ahorita que estoy probando esta Me gusta un poco más Como está grabando Que con la cámara anterior Entonces pues estoy volviendo a regrabar este video Porque no me convencía anteriormente Entonces dejando ya pues en claro eso De que este video ya fue regrabado yo un montón de veces Por eso la figura ya está abierta Pues bueno ahora si continuemos con la review Porque así un unboxing como tal Pues ya no haríamos porque ya está abierta Pero bueno vamos a hacer la review Y bueno pues comenzando con lo más típico De las reviews que hacían Como los canales en donde se dedican a abrir figuras Pues vamos a empezar con lo que son los detalles del empaque Así muy rápidamente Podemos ver ahí esta cosa No me enfoca Hay que tirarla Podemos ver que tiene Que dice Jurassic World Tiene el logo de Jurassic World Por la parte de atrás Tiene el T-Rex Que aparece en el logo aquí De Jurassic World Que está el T-Rex Acá por la parte de atrás Podemos ver que esta en una coloración Así como rojiza Al rojo vivo Como el metal cuando lo están fundiendo Más o menos ese color tiene Así como al rojo vivo Aquí podemos ver que tenemos una imagen de Red Sea Aquí el logo de los Dino Rivals Tenemos a Utilizar a Tots A Owen Y aquí podemos ver que tiene el nombre de Dracorex Podemos ver que es para mayores de 3 años Aquí pueden ver que pues nos indica Que contiene una carta de colección No lo No le enfoca Pero pues ahí dice que tiene una carta de colección Que obviamente pues si la contiene Simplemente que yo ya la retiré En el primer unboxing Pero pues acá pueden ver que está por la parte de abajo Anteriormente estaba por acá Por esta altura de la caja Por dentro Obviamente no Así por fuera del blister Sostenida con lo que era un Jurex Nada más Y en lo personal me hubiera gustado Que viniera en una bolsa pequeña Para evitar que no se lastimara O algo así Porque he visto que a muchas personas Cuando tratan de sacar la tarjeta Se les lastima Se maltrata un poco Entonces me hubiera gustado más eso De que viniera contenida en una pequeña bolsa Y ya pues así la sacabas como quieras Algo que hay que diferenciar bastante Bueno ahorita hablamos de eso Por la parte de atrás Podemos ver que tiene el logo aquí De Jersey Rolfax Aquí pueden ver que dice Conjunto de ataque Que pues es de la línea Attack Pack Pero así como que Versión Dino Rebels Aquí podemos ver que tiene Las demás figuras de esta wave El cual es el Protoceratops El Velociraptor Delta Dracorex Y Ramphorinkus Si se preguntan ¿Cuál de estas me gustaría conseguir? La verdad es que me gustaría conseguir Pues Todas Nada más Por el momento Nada más tenemos a Dracorex Por el motivo de que a mi ciudad Prácticamente casi no llegan Figuras así Muy frecuentemente Podemos ver que tiene Que está el Protoceratops Que también me gustaría conseguir También a Delta El Ramphorinkus No tanto Pero pues más o menos Sí porque me recuerda A las Vispas De la película De silencio O un mundo de silencio No me acuerdo Por eso me gustaría conseguir Esta figura Pero no me llama tanto Así la atención Que me gusta Protoceratops Por su color metálico Y morado También Delta Porque quisiera juntar A The Rector Squad Y Dracorex Porque pues es un dinosaurio Que le me llama Bastante la atención Aquí pueden ver Se está prácticamente Así como si fuera un rectángulo Para sostener la tarjeta Que nos dice acá Que a qué línea pertenece Y que Y el nombre del dinosaurio Tanto porque También aquí el blister Está como que pegado Así a la figura O sea tiene el molde De la figura Si se dan cuenta No es tanto así Un blister rectangular Como con las figuras Este Attack Pack Que ahorita vamos a mencionar Vamos a compararlo Aquí pueden ver ¿No? La diferencia de los empaques Que pues sí es bastante Que aquí por ejemplo Es todo rectangular Así Bueno Tiene la conserva La forma de lo que es Un rectángulo Y acá no Pues viene así como que Con distintos Relieves Es que finicia Casi como rectangular De ahí como que se baja Y aquí toma La forma De lo que es la figura Y por lo mismo Este ya no contiene Un blister Como interno Que también Que sí lo contenía Las figuras Attack Pack Aquí lo pueden ver Que era lo que nos permitía Sostener Bueno Que era lo que permitía Que al abrir la figura No se cayera Y aquí pues Las figuras Attack Pack De Norevals Pues carecen De esa característica Porque pues acá está todo Así al molde De la figura Y ya no contiene Un blister Entonces para abrirlo Pues yo ya no Utilice el cúter Nada más Lo abrí así Con cuidado Pero lo malo De este empaque Es que al no contener Blister Pues fíjense Por ejemplo Si yo abro la figura Ahora sí Pues todo se desparrama O sea definitivamente Todo se cae Y el empaque Queda vacío Es algo que no me gustó Mucho pero no le tomo Tanta importancia Porque pues nada más Es el empaque O sea el empaque Como que pues No importa mucho Vamos a limpiar El desastre Que hicimos acá Bueno antes de que Pasamos a ver la figura Quiero que chequen Que el blister Si contiene Como un pequeño blister Pero no sostiene Bien la figura Pues nada más Es como que Para sostener Así las patitas Y pues no las sostiene bien No nada más Es como que pues Un extra Vamos a quitar Todo esto Vamos a quitar Vamos por aquí A ver Ahí está Bien Antes de que continuemos Con lo que es La figura del Dracorex Vamos a checar La tarjetita De estadísticas Bien En mi opinión personal Esta tarjeta Me recuerda bastante A lo que eran Las tarjetas De Dino Rey Deja tu like En este video Si alguna vez Viste esta serie Pues recuerda bastante Lo que era Esa caricatura De Dino Rey Porque también Los dinosaurios Salían de cartas No obviamente Ahorita el dinosaurio No va a salir De esta carta O sea Recuerda bastante a eso Aquí pueden ver Que tiene el logo De los Dino Rebels Aquí el logo De Jurassic World Y por la parte de atrás Pueden ver que tiene Como que Un grisáceo Como metálico Más o menos Así Pueden ver que por la parte De atrás Pues se ve como un gris Así metálico Más o menos Por la parte Por el otro lado Pueden ver que tiene El nombre de Dracorex Aquí nos presentan Una pequeña ilustración Así como que más Caricaturesca O animada De Dracorex Que la verdad Se ve muy bien Así como en esa Animación Aquí pueden ver Aquí pueden ver Las estadísticas Esto representa Fuerza Lo que son como Unas pesas Velocidad Este Inteligencia Que lo representa Con un cerebro Y aquí Lo que es ataque Que lo representan Con un zarpazo Bueno Como con marcas Un zarpazo Podemos ver Que de fuerza Nuestro animal Nuestro Dracorex Pues no es muy fuerte Tiene 4 de fuerza De velocidad Pues si es más o menos Rápido Tiene 6 de velocidad De inteligencia No es muy inteligente Tiene un 3 De ataque Que no te causa Mucho daño Pues solo tiene 3 Y esto en total Lo sumaría Un 16 Que ya tú Pues así lo jugarías Como con tus amigos De que mi dinosaurio Tiene 16 de puntaje Y pues Rayos Y pues más o menos Así no Si el puntaje Lo supera Pues ganas Y si es menor Pues perderías El combate Bueno más o menos Así es como que La temática De estas tarjetas Y pues en lo personal Me gustó Como les digo Me recuerda bastante A la serie Dino Ray Y pues se me hizo Un buen relleno La verdad Se ve bien Fue un buen complemento Para esta nueva línea Ahora pasando A lo que es pues El plato fuerte Del Dracorex Y bueno pues ya tenemos Aquí la figura Del Dracorex Y ahora en esta review En este video Vamos a Checar Vamos a observar Tres puntos Los cuales son Articulación Coloración Y pues como es El molde O sea detalles De lo que sería Pues el molde De que tan detallado Está Y pues bueno Chequemos primero Articulación Una articulación Pues es una figura Básica Así que dejarla en claro Pero no por ser básica Deja de estar Pues relativamente Increíble Puede ver que pues Ah se desafocó Esta cosa Puede ver que tiene Acá en la cabeza De la cabeza Con unión al cuello Pueden ver que tiene Unión de bola Puede girar Ah bueno Mira me está saltando una Aquí puede ver Que puede bajar Esta parte del cuerpo Como lo que sería El cuello Con la unión del torso Pueden ver que lo puede Medio que bajar No es mucho Lo que puede moverlo Pero pues si cuenta Como articulación Porque lo puede mover Aquí pueden ver Que puede bajar Y subir Aquí pueden ver Que pues te puede girar Los bracitos 360 grados Pero se ve un poco Destruida esta articulación Por el tipo de molde Que es Por eso se ve un poco Destruida Pero si puede moverlo También puede mover Las patitas 360 grados Pero es el mismo Caso con Los brazos Que se ve un poco Destruida la articulación Por lo que es el molde Pueden ver que puede También girar Aquí la colita La puede girar La puede rotar Muy muy bien Nada más que está Un poco dura Pero esto pasa Porque pues es una figura Nueva Falta que se la aflojen Las articulaciones Un poco Pero pues te va a hacer Una articulación Bastante buena En lo personal Pues si me gusta Este tipo de articulaciones Entonces pues Pasando a lo que es La coloración Podemos ver que Dracorex Tiene tres tipos Bueno tres tonos De colores distintos Este contiene Lo que es el color naranja Color no es Para lo que es La parte inferior del cuerpo Y color naranja Para lo que es La cabeza Y la parte superior Del cuerpo Incluyendo la cola Y café Que el café No lo tiene así Como que en gran variedad Pues solo nos muestran Aquí unas pequeñas franjas Pero vamos a checar Esto más a detalle Como les repito Pueden ver que Tiene como que Tonalidad Como color naranja Aquí en lo que es La parte superior del cuerpo Y también en la cola Tiene como un tipo de color No es color crema Color Piel más o menos Piel pálida Para lo que es La parte inferior Del cuerpo Pero no en la cola En la cola no tiene color Este Como color no es Por así decirlo Pero puede ver Que lo contiene Acá en la parte inferior Del cuerpo Todo acá Acá y en las patitas También contiene Bueno tiene este color Como color Este nuez Y para En la cola Lo que me gustó bastante Es que en la cola Nos tienen como pequeñas Bueno Nos Nos ponen Aquí como pequeñas Franjas Cafés Que la verdad Siento que pues Se ve bastante Bastante bien Pueden ver que Tiene como que Pequeñas franjas Aquí de color café Acá en esta parte Se pueden apreciar Las franjas Como en una forma De una De la letra V Que pues se ve Bastante Bastante bien Se me hace Una buena coloración Un buen Una buena combinación De colores Aquí pueden ver Que también tiene Como que Una que otra Franja En la piernita También la tiene Por el otro lado Pero no son tan notorias Como por ejemplo En la cola Algo que Quiero resaltar Es que aquí En los cuernitos Tiene como que Pequeño relieve Bueno ahorita Hablamos más de eso Si pueden ver En la cara Que nos dan Otro tipo de café El cual es como Un café brilloso Osea no es tanto Un café mate Como lo vemos En la cola Sino que en el ojo Es más como Que un café Pues brillosito A ver si lo pueden observar Ahí lo pueden ver Que es como Un café Pues más o menos Brillosito Osea no es un café Opaco Como lo vemos En la cola Es un café Un poco más Brilloso Más iluminado Luminoso Perdón Bien 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 Entonces pasando A lo que es Este detalles Del molde Pueden ver Que en todo el cuerpo Esta figura Está llena 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 De osteodermos Wow La verdad La verdad es que Se me hace Un buen detalle Muchos Osea Osteodermos Quiere decir Como que Piquitos Para los que no Para los que no Tienen como yo Al principio Que eran osteodermos Pues son como Que los piquitos Que tienen Los dinosaurios Pues puede ver Que por ejemplo La cabeza Tiene esta Llena Llena A morir De osteodermos También Acá Los cuernitos De lo que es La cabeza Tiene Se ven como Si fueran Distintas Partes Osea Como si Fueran Otro Como si Fueran Partes Diferente Partes Diferentes Ya me estoy Trabando A lo que es La cabeza Osea Porque Da como Que alusiona Como si Fuera Un molde Pues Diferente Distinto Como si Cada cuernito Fuera Una pieza Diferente Ya como Que Parece ser Como si Estuviera Así Algo que No podrán No se Si aparecen Bien en la Cámara Pero pues Yo Osea Si cuando Compran Esta figura Se darán Cuenta Que los Cuernitos Aquí Tienen Como que Distintos Relieves Osea No es Así Como que La figura Pontiaguda Como tal Sino que Mate Le puso Como que Distinto Relieve Para que Se vea Muy bien Y la verdad Es que Lo está Logrando Osteodermos De lo que Sería la Parta Superior Del cuerpo Hasta la Cola Está llena Llena De Osteodermos Bueno la verdad Es que Esta figura Pues me Está gustando Cada vez Me está gustando Cada vez Basta Más Me gusta Mucho Más Cada vez Que la veo Algo que Hay que diferenciar Es que aquí Los códigos De Jurassic World Facts Como las Anteorias Figuras Eran Así Como que Toda Como me Te explico Era así Como que Todo Osea Este De color Gris El código Pero aquí No Pueden ver Que Tiene como que Distintos Colores Bueno es Gris También Blanco Y gris Pero contiene Un color Como que Rojo Para diferenciar Que es una figura De la línea Dino Rivals Pero pues Es una pequeña Diferencia Y pues bueno Checarlo Como por último Punto Algo que No me gusta Mucho Es la escala Y si me Se preguntan Por qué No me gusta Mucho Es porque Paleontológicamente Dracorex Es mucho más Pequeño Que es Tejimo Lodge Y que Paki Cephalosaurio Y aquí No los ponen Como de la altura De los raptores Que igual Los muestran En las películas De Jurassic Park Porque en la vida Real no eran De ese tamaño Pero pues También nos los muestran Como de ese tamaño No como de dos metros De altura Pero bueno Pero bueno Haciéndonos Que no pasa Esto Y si no Que está Como en la escala Con forma Como nos muestran En las películas Bueno Algo que hay que recalcar Bastante Es que Dracorex No apareció En las películas De Jurassic Park Sino que aparece En el videojuego De Jurassic World Revolution Que también Pues se ve bien O sea Si comparamos Escala Basándonos Ok Pongamos eso En bastante claro Basándonos En lo que es La El videojuego Jurassic World Revolution Pues la escala Así se respetaría Bastante Bastante bien Aquí podemos ver Que pues es una escala Pues bastante respetable Estamos comparando Así de rápido Con lo que es El 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 Rhinosaurio Pero pues se ve bien La escala Ahora si lo comparamos Con una figura humana Pues sería prácticamente El mismo tamaño Por lo que Este En cinematografía Bueno En el mundo de las películas Pues si se vería Bastante bien Se respetaría la escala Pero paleontológicamente No Porque paleontológicamente Dracorex Es mucho más pequeño Pero bueno No hagamos mucho caso A eso por el momento Y bueno Pues esta figura En lo personal Me agradó Bastante Bastante Bueno Otra cosa Que por si tenían duda Es que Que significaba Dracorex Pues la verdad Que Dracorex Significa Rey dragón O sea Draco Viene de dragón Y red Pues de rey No rey dragón Wow Nombre bastante Bastante chido Pero bueno amigos Pues hasta aquí Sería todo el video De hoy Espero les haya gustado Si les gustó Ya saben Apóyenme con un like Suscríbanse Comenten Y compartan el video Y pues nada Cuídense mucho Hasta luego Y sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Bye We are best friends We are best friends